Después de haberme jurado una vida a mi lado Decidiste abandonar en un camino desolado Me duele verte contenta, regalándole mis besos Entregando los suspiros, esos que un día fueron míos ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago con los sueños? ¿Y cuándo llegará el consuelo que no espero todavía? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Con tantas fotografías Que revelan los momentos cuando aún eras mía Quédate con todo, tómalo como un regalo De nada me sirve si no te tengo a mi lado No arruines mi presente, por favor, mira tus actos Que al verte de su mano me quedes hecho a pedazos Quédate pensando que no me haces ningún daño A pesar de todo lo que ya me has lastimado De nada te culpo porque no sé si fui mal Ahora me retiro pero con la frente en alto Porque de mi parte Ya todo está perdonado Y ahora qué hago con mi vida Y ahora qué hago con los sueños Y cuándo llegará el consuelo que no espero todavía Y ahora qué hago con mi vida Con tantas fotografías Que revelan los momentos cuando aún eras mía Quédate con todo, tómalo como un regalo De nada me sirve si no te tengo a mi lado No arruines mi presente, por favor, mira tus actos Que al verte de su mano me quedes hecho a pedazos Quédate pensando que no me haces ningún daño A pesar de todo lo que ya me has lastimado De nada te culpo porque no sé si fui mal Ahora me retiro pero con la frente en alto Porque de mi parte Ya todo está perdonado A pesar de todo lo que ya no esέvole